La plaza de Bolívar sigue siendo el escenario musical de las fiestas de Armenia. En esta ocasión las presentaciones van por cuenta de las bandas sinfónicas de diferentes municipios en nuestro departamento del Quindío. Con mucho orgullo, con mucha alegría, con un proceso que hemos liderado a través de la banda departamental, la asociación y la gobernación, presentamos 11 bandas municipales, más dos bandas de aquí de la ciudad de Armenia que nos alegra mucho encontrar nuevo talento y nuevos procesos formativos de banda. Felicitar esta linda presentación de las bandas porque nos demuestran que en nuestro departamento hay mucho talento, que se ven niños muy pequeños tocando unos instrumentos muchas veces que son más grandes que ellos, que nuestro folclore es hermoso. Que la música colombiana todavía a través de las bandas, todavía sigue viviente y siempre está presente desde muchos años atrás. La música nos da un factor de alegría, una forma de vida, una forma de disciplina, es algo que muestra a una banda de música con los acordes que un pueblo está vivo, que estamos vivos, que somos una ciudad y un pueblo viviente, que este reflejo del paisaje cultural cafetero se refleja en todos estos jóvenes, en nuestro trabajo profesional.